Hola a todos, mi nombre es Natalia Muñoz Herrera, soy auxiliar de enfermería y cosmetóloga, trabajé durante 10 años en la clínica Bioforma, hace 2 años empecé a trabajar independiente con el doctor Edison Osorio, haciendo todos los tratamientos domiciliarios para las pacientes que tienen cirugía de liposucción y abdominoplastia. En esta ocasión, el doctor Edison Osorio me invitó para que les comentara sobre las preguntas más frecuentes que hacen las pacientes en el posquirúrgico de la liposucción y el abdominoplastia. En este video voy a contar sobre las 3 primeras. ¿Cuáles son? La primera, ¿Cuánto duelen los masajes? En realidad, el masaje, que es un drenaje linfático, no debe de producir ningún dolor. Simplemente se hace un drenaje suave para desinflamar y drenar todos los líquidos que la paciente puede tener en el cuerpo. La paciente al finalizar la terapia debe de terminar antes es descansada y sentir como un alivio. Segundo, ¿Cuándo se quitan los morados? Los morados pueden durar entre 15 días y máximo un mes. Todo depende de la cicatrización y del fototipo de piel de la paciente. El doctor Edison Osorio siempre les recomienda una crema especial para que se apliquen y así ayudar un poco a que los moraditos se terminen mucho más rápido de quitar. Y tercero, ¿Cuánto tiempo debo de durar con faja? Por lo general, el doctor Edison Osorio recomienda que sea entre dos meses y tres meses. También todo depende de la cirugía que se haga, sea una liposucción o sea una abdominoplastia y dependiendo de cómo va evolucionando la recuperación de cada paciente. En el próximo vídeo les estaré respondiendo las otras tres preguntas que hacen frecuente las pacientes con cirugía de liposucción y abdominoplastia. ¿Cuántos masajes debo de hacerme después de la cirugía? ¿Cuándo me puedo exponer al sol? ¿Cuándo puedo iniciar el ejercicio? ¡Gracias! 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 Gracias.